Gracias. 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 Y en ese periodo, la cresta epidérmica pical, parte del estodermo, es donde existiría la alteración por la cual se genera la falta de formación del hueso. Y clínicamente lo vamos a ver como una mano desviada hacia radial por la falta de este hueso. Las asociaciones más comunes son las asociaciones locales y entre ellas la falta del pulgar. Puede ser distintos grados de hipoplasia con la presencia completa del pulgar. Y malformaciones generales, puede estar anomalías sin corresponder a un síndrome o formando algún síndrome. Entre ellos los más frecuentes es el síndrome de TAP, que es la trombocitopenia con ausencia de radio. Y otras anomalías cardíacas como el coltoral o el vácter, que es una asociación de muchas malformaciones. Como vimos de la asociación, puede haber sinostosis e hipoplasia de la orfada o agencia del pulgar. Y inclusive asociada a una sinastina. Otro grado de hipoplasia a veces puede asociar con un síndrome de pola, por lo falta del pector mayor. Y radiográficamente vamos a ver la ausencia o el acortamiento del radio, a veces asociado con sinostosis. La clasificación que más se conoce es la clasificación de Riley-Clack, que está basada en la clasificación de Hegel. En el cual divide la deficiencia de longitudinidad radial en cuatro tipos, de acuerdo al grado de hipoplasia. En el tipo 4 dijimos que es la ausencia total y es la forma más común. En el tipo 1 es la forma de un radio distal corto. En el tipo 2 y 3 son hipoplasias de radio, en el cual hay mayor encurvamiento del antebrazo. Hace poco tiempo han expandido un poco esta clasificación, agregando grupos 0 y N, de acuerdo a la asociación de agencia o de hipoplasia de pulgar y alteraciones en el cárter. Y otros trabajos hablan de que forma parte de un síndrome mayor que es parte de una foco media. La forma de evaluar y de jerarquizar el grado de deformidad, tenemos distintas mediciones y angulaciones que se pueden hacer, tanto clínicas como radiográficas. Uno de ellos es el ángulo de mano antebrazo, otro es la posición de mano antebrazo, calculándose la distancia entre el cuarto metacarpiano y una perpendicular a la caída articular del radio. El ángulo cubital, propio del hueso, presente. La superposición carpiana, un último valor determinado por Palen, en la altura del carpo. Y en otros trabajos, muestran un ángulo total resuelto como una medición que hay que sumar entre todas las radiografías de frente y de perfil para tener un valor estadístico y poder comparar antes y después de haber esperado. Para considerar el tratamiento tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos, es decir, si hay asociaciones de malformaciones cogénicas o patologías sistémicas que nos pueda demorar el tratamiento. Es muy importante a nivel local considerar la movilidad del codo, tiene que tener presente movilidad del codo como para pensar en algún tratamiento y obviamente va a depender del grado de afectación del radio. Las indicaciones de cirugía son cuando generalmente falta, queremos mejorar la estética y queremos darle mayor función a la muñeca y a la mano y en los grados 2 y 3, que son grados de hipoplasia, las tácticas son diferentes a las de los grados 4. Como dijimos, una de las contraindicaciones que puede tener la cirugía es un codo rígido, o sea, no pueda flexionar o pacientes que ya están adecuados a esa deformidad y no presentan déficit funcional. Para los casos leves, por ejemplo, tipo 0 de las nuevas clasificaciones, tipo 1 o 2 y 3, en general hay pocos tratamientos que se puedan hacer porque generalmente es poca la demanda funcional y la demanda estética o magnética para mejorar esa mano. Así que muchas veces se pueden combinar transferencias fisculares o algún caso de distracción ósea como para enlongar el hueso al final del crecimiento. Sí tenemos que hacer un tratamiento de rehabilitación previo, que es estiramiento de partes blandas para poder tratar de posicionar la mano lo mejor, lo más recta posible. Y frente a eso, no solo la movilización pasiva, sino puede avanzarse yesos progresivos y puede mantenerse con férulas dinámicas o estáticas. Hay distintas formas y este concepto de distracción de partes blandas, como tenía tan buena evolución, en los casos más severos se empezó a utilizar de forma prequirúrgica como para llevarlo en mejores condiciones a la cirugía. Y en los casos graves, a veces, solo con férulas no alcanzaba, entonces se empezó a colocar extractores de partes blandas para hacer un primer tiempo de este tipo de distracción y en el segundo tiempo la cirugía ósea. Hay distintos trabajos y actualmente todavía algunos autores siguen manteniendo ese tratamiento. Otros ven las ventajas de hacer un procedimiento en una etapa, en la cual ya necesita una cirugía ósea y una cirugía de transferencia, y otros con dos tiempos, es importante dividir al menos seis meses entre la cirugía de partes blandas y la cirugía de partes óseas, aunque distintos autores pueden agregarle más tiempo todavía. Pueden variar los tipos de distractores, pueden ser circular o motoclonal y en general hay pocos trabajos con series largas. Este es un distractor que se utilizó mucho tiempo en el hospital, fue diseñado acá en Buenos Aires, y estos eran los primeros casos. Se hacía primero la distracción de partes blandas, con una pequeña cirugía, y luego una segunda cirugía, por al menos tres o seis meses, se hacía una cirugía de descentralización con transferencias terminadas. Como dijimos, los distintos tipos de aparatos que puede haber, en Estados Unidos hay ya tutoras que son multiplanales para corregir la deformidad en todos los ejes. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, vamos a hablar más de los tipos 4, que son los más comunes, tenemos estrategias o cirugías sobre el esqueleto, sobre las partes blandas y los tipos de abordajes que se pueden realizar. Los más comunes a nivel del esqueleto, que son conocidos, son la centralización y la radialización. Para diferenciar, a la izquierda vamos a ver lo que es la centralización, viene de principios del siglo, en el cual lo que se intentaba hacer era colocar la mano en el centro y tratar de estabilizarla de alguna manera. Muchas veces era necesario sacar parte del hueso carpeano, para poder aflojarlo, para poder llegar a la posición correcta. Y la radialización es un término que utilizó Buchranco, a partir del 85, en el cual lo que se está radializando es el cubito, por eso confunde el término. Y lo que agrega es una transferencia para mantener esa estabilización de la mano. Con respecto al abordaje, puede ser dorsal o palmar, el más utilizado es el dorsal para este tipo de cirugías, tanto la centralización. Y dos palabras con respecto al colojo bilobulado, se usan en casos que son muy severos. Y mi padre lo describió, lo presentó en un congreso en el año 83, teniendo malos resultados. Por eso no fue publicado. Pero después empezó a estudiar la circulación y no respetaba una perforante que había en los colgajos, entonces eso generaba mayor necrosis del colgajo. Después fue publicado por Evans, casi 10 años después, y todo el mundo conoce ese colgajo como colapodero. Estos son algunos de los primeros casos donde se hacía el colgajo bilobulado en casos severos y se notaba alguna alteración de la circulación cutánea en el colgajo. Otros casos. Y estos son unos de los casos que por ahí operaron en el momento, teniendo fallas semejantes. Le damos una de la mano y en la otra mano el café lo que tuvo mayor problema. Cuando el cúmulo cubital es mayor de 30 grados, se dice que es necesario hacer una osteotomía. También hay que considerar el tiempo en que se hace osteotomía por el riesgo de residiva de la deformidad. En un segundo tiempo lo que vamos a tener que evaluar es el tema del aportamiento de la integración. Una de las cosas que se puede proponer es la elongación conductora de esta. Vemos un caso donde se hizo distracción de partes blandas y el resultado posoperatorio. Pero con el tiempo ven que cierta residiva, cierta deformidad, vuelve a aparecer. Otro caso. En esto se tuvo que hacer la osteotomía del eje de cúbito. Se mantuvo con el mismo distractor. Luego se sacó el distractor y se puso una clavija. Y este es el resultado de los operadores inmediatos. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo las fuerzas siguen actuando. Y termina dobrando y rompiendo la clavija. No se pudo sacar ese momento hacia la clavija. Y estas son las radiografías en las fotos post quirúrgicas. Y se ven con respecto a las pre quirúrgicas. Es muy poquito lo que ha ganado. Entonces nos replanteamos si realmente frente a estos resultados era necesario operar o era mejor dejarlos así. Por suerte salió un trabajo hace poco donde comparaba qué pasaba en un grupo importante de más de 100 pacientes. Qué pasaba si lo operaban y si no se operaban. Y en general tenían buenos resultados aún recibando la deformidad. Es por eso que intenté buscar algunas otras técnicas diversas. Y Pani en el 98 describió una técnica de unarización o de cubitalización del carpo. Y es de hace 3 o 4 años que lo estamos haciendo y tenemos muy buenos resultados. Esto no está publicado pero sí está presentado a los congresos. Básicamente se llama cubitalización porque estamos llevando la mano de una posición radial a una posición frutal. Y se realiza una transferencia en el mismo acto de cubital anterior a extensor de unica cubital posterior. Todas las ventajas de una vía palmar que si bien es más difícil porque hay más elementos neurobastulares y musculares. Es decir, cuando hay que lesionar la visión es mucho mejor y es mucho más fácil la movilización del carpo. En algunos casos, este es un tipo 3. Se estabiliza temporariamente con un cubital, con una clavija. Y lo más importante radiográficamente es tratar de conservar la física. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, el tema de distracción de partes blandas lo estoy usando más. Empecé con eso y llevaré más o menos 7 o 8 casos operados. Este último tiempo operé mucho menos. Antes de que se decían 12 casos por año, he operado uno o dos o los sumos. ¿Le creíste más en la radiación o en la radiación? ¿Siempre dejas o ahora se acas? No, se trata de sacar. Por lo menos dejaba 3 meses y esto se cae. ¿No se cae después? Se cae, por eso hay que agregarle a una transferencia mental. Se rompe un año y medio después y después se mantiene. Porque ya es como que se moviló. Eso se cae. Sí, lo que habría que ver es qué movilidad residual le queda. No, muy poca. Pero bueno, pero es que no quede centrada. Sí, sí. Lo que pasa es que uno siempre trata de preservar algo de movilidad. Porque si no, no se le pasaría de decir que crezca así y al final del crecimiento le da una naturaleza. No, no, no. No, no, no. Es discutible. Bueno, vamos a hablar un poco de hipoclasia del pulgar o pulgo hipoclásico. De acuerdo al grado de afectación de la formación del pulgar, puede ser una falla en la formación, se interrumpe el desarrollo y en la agencia total del pulgar, o algún grado de hipocrecimiento. Ahí entraría en el grupo 5 de la presentación internacional. Tenemos que conocer la función normal y los músculos que tiene el pulgar, la posición, la altura. Y también hay que considerar el espacio, el primer espacio y la estabilidad que tengan las articulaciones del pulgar, que principalmente son la carpa metacarpeana y la metacarpo soláctica. Como dijimos antes de abocarnos a esto, hay que conocer bien los músculos intrínsecos del pulgar, los cuatro músculos, y la inserción de los interosos ilumbricales. Sabemos que es una falla igual que en la agencia de radio, que se da en la misma época, a partir de la cuarta, quinta semana de gestación, por un problema lo mismo de la cresta pirámica. Puede asociar, así como la agencia de radio, síndromes como el folclorán, o el TAT, y otros más complejos y más raros. Existe una clasificación de acuerdo al grado de hipoplasia en el cual hay cinco tipos, en el cual el quinto tipo es el pulgar totalmente ausente, que es la forma más frecuente, igual que en la agencia de radio, y el tipo uno en el que el pulgar, que si bien tiene todos los músculos normales, el pulgar es más pequeño. En el medio, dos, tres y cuatro, son pulgares en el cual hay una importante hipoplasia, sea desde un pulgar flotante o una hipoplasia de musculación de manipulatura intrínseca o extrema. Y esto es importante porque en base a eso se va a determinar el tratamiento quirúrgico. Existen subclasificaciones que realizó Lister o Manske de acuerdo a los tipos hipoplásicos centrales, es decir, el tipo 2 o el tipo 3, de acuerdo a la estabilidad de la metacarpopalámica o de la carpometacarquiana. Como principio del tratamiento, vamos a tratar de buscar no solo la cosmesis, sino también una función. Sabemos que el pulgar es el 50% de la función útil de la mano, por lo tanto es muy importante transformarlo en los casos más graves, pulgarizar el índice. La edad indicada para esto es alrededor del año, y no más tarde y no más tarde de los dos años, porque la plasticidad cortical es útil hasta los dos años. En los casos intermedios lo que se puede hacer es esperar un tiempo y volverlo a evaluar para ver si ese pulgar tiene función. Entonces dijimos, para el tipo 1, que tiene toda la musculatura, generalmente no hay tratamiento quirúrgico, se puede llegar a hacer alguna transferencia si requiere algún movimiento de precisión. Para los tipos 2, ya tenemos alteración de la musculatura intínseca, entonces tenemos que considerar tres cosas. Además de la falta de reducción o de oposición, pensando en una transferencia, tenemos que ver el primer espacio, cuánto estrecho está, y cuánta inestabilidad metacarpopalámica tiene, porque eso también lo tenemos que tener en cuenta en el momento de la cirugía. Con respecto a la apertura del primer espacio, de acuerdo al grado de afectación se pueden hacer plásticas del primer espacio, zetaplastias múltiples, donde zetaplastias, colgajos rosales del índice tipo gran, o hasta una tenotomía de los músculos aductores. Con respecto a la falta de oposición en la antepulsión, se puede hacer con entoplastias, abregadas, y de acuerdo al grado de inestabilidad, se puede hacer o una transferencia con un músculo intrínseco, como la transferencia del adductor mínimo de quinto, o transferencia de Huber, o alguna transferencia del flexor superficial del cuarto dedo, como vemos ahí, de acuerdo a la inestabilidad de la metacarpopalámica. Este es un ejemplo de la transferencia de Huber. También, un poco más tarde, se describió en Estados Unidos, por allá también se conoce como Nicolaria Blitzker. Y este es un trabajo que, si bien es el adulto, estudian las posiciones en las cuales la transferencia se hace, de acuerdo al lugar donde se hace la polea, las ventajas que tienen. De acuerdo a la posición de las técnicas, algunas tendrán mayor antepulsión, y otras tendrán mayor aproximación del pulpejo al quinto metacarpiano. Y el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la inestabilidad metacarpopalámica. Como dijimos, en algunas transferencias, se puede mismo asociar alguna plástica o algún refuerzo con un músculo intrínseco. Para el tipo 3, tenemos que evaluar la articulación carcomitacarpiana, es decir, la base del pulgar. En las tipo 3A, tiene cierta estabilidad, se considera que los músculos van a ser posibles de funcionar, entonces, se trata de conservar el dedo y complementar con alguna transferencia. En cambio, en las de tipo 3, sabemos que es muy inestable, inclusive si lo usa poco, se hace el mismo tratamiento, pero para los tipos 4 y 5, que es la pulgarización. Este es un ejemplo de un grado 2. Tenía cierta inestabilidad, que hay lo que vamos a corroborar con el test, y en la misma cirugía de transferencias, se hizo una sintomitoplastia del colateral, la estabilidad post-cirúrgica inmediata, y el resultado post-cirúrgico que tiene la estabilidad que tiene cuando se dio. Como dijimos, en los grados de vuelta, la clasificación más severa, va a pulgarización, son los grados 3, 4 y 5. En la pulgarización es una cirugía compleja, que requiere mucho entrenamiento, y tiene ciertos pasos, como lo principal es, y agramar bien las incisiones cutáneas, disecar los películas vascular, y la identificación de los músculos, acortar, rotar y estabilizar la cabeza en la cartera, que va a ser el nuevo trapecio, y reinsertar los músculos con la tensión necesaria para tener buena función. Entonces, esto es lo que también propone, tres pasos bucranco, y por eso también se conoce como técnica bucranco, igual la técnica es la transferida de los adultos, y fue propuesta por Hitler inicialmente. Lo que es importante entender que hay que transformar un dedo trifalántico en un dedo bifalántico, y cada músculo que función va a tener ahora. Algunos ejemplos de casos antiguos, vemos que de acuerdo a cómo se tome la fotografía, puede parecer un buen pulgar, o puede parecer otro dedo, con poca rotación. Algunos resultados malos, y esto es lo que les decía, hay que interpretar de que la primera falange va a ser nuestro metacarpiano, y la posición que tiene el metacarpiano necesita de muchos músculos tenales, que la superficie es mayor, o sea, pasa a ser de ser un cilindro que tiene que ser un apecio, y eso lo vamos a tener que complementar con algún tejido, con alguna cobertura. Es por eso que los diagramas, las incisiones cutáneas, se diferencian en dónde se aporta ese tejido, si viene del dorso, como la descrita por bucranco inicialmente, si viene por la zona lateral, como dijo Blau, o por la zona palma. Nosotros empezamos a ver que teníamos en la zona palmar, cómo se trabajaba en el primer espacio, y en la zona palmar, viendo los guantes, por ejemplo, vemos que es mucho mayor la superficie. Es por eso que presentamos una nueva técnica en el 2009 de una incisión cutánea, en el cual la fuerte triangular del faltante de piel venía de la palma, no del dorso ni del lateral. Y estos eran los esquemas, tratando de simular lo del guante. Y estos son los primeros casos, en el cual se trata de no incidir del lado radial, para tratar de hacer una comisura con la misma parte palmar de la zona intervijita. Esto se empieza a encerrar y luego de cerrar. Otro caso, más alejado, y ven que uno mejora la parte cosmética del primer espacio y de la niñez ordenada. Muchas gracias.